Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos ahora pueden celebrar la victoria, la reciente victoria en el reciente Gran Premio Miami de Lando Norris y del equipo McLaren en la Fórmula 1 con su propio, con su propia versión de Lego Speed Champions, el Superventa que según esta misma página web que hará Andrés en España, en Europa cuesta 27 euros y bueno, como sabemos, con más de 800 ventas en el reciente mes, el Fórmula 1, el coche Fórmula 1 McLaren de Lego Speed Champions, de la línea Lego Speed Champions, se transformó en el automóvil de Lego favorito que combina precio y tamaño compacto con un aspecto espectacular y bueno, además me gustaría comprar demasiado este set armable de Lego Speed Champions del McLaren de Lando Norris, así que espero poder comprarlo en algún momento y espero poder ver en venta también el Aston Martin de Fórmula 1 AMR23 también del año anterior, que viene también junto con el Safety Car Aston Martin Vantage de la Fórmula 1 y bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el día domingo anterior, Lando Norris alegró al día y la semana a más de uno rompiendo el habitual dominio de Max Verstappen, consiguiendo en el reciente Gran Premio en Miami, el que es su primer triunfo en la Fórmula 1 y marcando también el regreso del equipo McLaren en lo más alto del podio. Y bueno, una victoria que fue todo un espaldarazo a un piloto y equipo en imparable ascenso y para muchos seguidores de este piloto británico. Y bueno, por eso y aprovechando tan especial ocasión, se ha encontrado un divertido y exequible artículo de colección para los fanáticos de Lando Norris o de McLaren o de la Fórmula 1 en general, que continúa siendo un auténtico hit de ventas desde antes, incluso del mismísimo triunfo de Lando Norris, con más de 800 ejemplares vendidos el reciente mes en Amazon y bueno, se habla del mismo coche de Fórmula 1 McLaren de Lando Norris en formato Lego. Una de las últimas novedades de la colección 2024 de la marca juguetera especialista en juguetes de construcción, que especialmente este año le tomó el gusto a los coches de Fórmula 1 ofreciendo nuevos sets de cada tamaño y precio. Y bueno, este coche McLaren de Fórmula 1 pertenece a la famosa línea Lego Speed Champion, los más compactos y baratos, pero no por ello menos interesantes. Y bueno, si alguien como yo más ha coleccionado otros coches de Fórmula 1 recientes como el del equipo Mercedes o el que muy pronto llegará de Aston Martin, que también les he mencionado al principio, en este caso se está ante un coche que tiene como largo 19 centímetros y como alto tiene 4 centímetros, que posee todas las pegativas del McLaren MCL 60 de la temporada 1023 que pilotaron tanto el británico Lando Norris como el australiano Oscar Piastri, que tampoco se diferencia mucho del de este año 2024 y bueno, la fidelidad está que incluso se incluye la llanta multicolor con el logo de la marca Google Chrome que lleva el coche del equipo McLaren y bueno, en total posee 245 piezas que lo hace perfecto, que lo hace ideal para niños de más de 9 años o incluso para los adultos coleccionistas que pueden completar su construcción en una tarde y bueno, aunque también tiene que tener a mano para colocarle toda la pegatina y bueno, en todo caso el nivel de detalle para su tamaño es espectacular con detalles de la branquia del monoplaza, la parte posterior con el alerón, el tubo de escape central y la luz roja, la zona del difusor o delante con el halo y el alerón y bueno, la minifigura no es ni de Lando Norris ni de Oscar Piastri sino un piloto mucho más genérico pero seguro que con un poco de creatividad buscando piezas en una tienda logo se puede hacer uno al gusto cualquiera y bueno, todo esto está presente en un asequible set que actualmente, que hoy en día cuesta 26,49 euros algo así como 36 mil pesos chilenos y bueno, ideal para un pequeño regalo o para que cualquiera se haga un capricho para celebrar el estreno de Norris en el que así quiero las victorias bueno, al fin y al cabo no se ve a un coche que no sea un monoplaza del equipo Red Bull Racing sin ganar cada competencia y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao